Hola amigos, ¿cómo están? Bien, pues como se dan cuenta, este es un video que sale del formato de los videos que yo hago. Y es que quiero aprovechar este momento para agradecerles por todo el apoyo que me han dado a lo largo de este tiempo que he estado subiendo videos a YouTube. Recuerdo que cuando empecé, estaba como un tanto con la duda si era bueno o no subir videos, ya que honestamente yo era uno de los que no apoyaba toda esta corriente de empezar a ver videos en YouTube para estar aprendiendo. Yo fui educado más con libros y directamente con la enseñanza de un profesor el cual tenía enfrente. Pero me di cuenta que la realidad es que ya estaban trabajando con plataformas digitales. O sea, ya había muchos chicos que de verdad estaban trabajando ya con videos y los libros ya poco estaban consultándolos. Consciente de esa realidad, entonces me seguí motivando a empezar a hacer videos. Tuve que ver muchísimos canales de matemáticas para empezar a ver cómo estaban haciéndolos. En mi canal actualmente no es un canal grande, pero pues poco a poco ha ido creciendo. He estado escuchando, por ejemplo, canales como de Julio Profe, donde él en algunos de sus videos da estadísticas de cómo fue creciendo su canal. Y bueno, al menos para mí es alentador ver que también él cuando empezó, empezó lento. Yo en el primer año tuve más o menos mil suscriptores y en el siguiente año ya fueron más de 10 mil. Entonces yo espero que en este 2019 tengamos una alza, aunque sea de unos 30 mil o 40 mil suscriptores en el transcurso del año. Sé que suena ambicioso, pero voy a estar trabajando duro para poderlo lograr. Otra cosa que también observé en algunos videos, y no quiero decir exactamente en qué canales, pero en algunos canales de matemáticas estaban diciendo cosas que no estaban del todo bien. Sobre todo cuando estaban hablando de matemáticas aplicadas a algún ramo. Así que empecé a ver en esos canales qué es lo que estaban diciendo mal o qué es lo que estaban haciendo mal, para entonces corregirlo yo y decirlo de una forma correcta. Cada vez que yo hago un video, yo me estoy basando en libros. Siempre estoy como consultando primero antes de grabar un video. Realmente no es como que yo tenga todos los temas y me sepa toda la parte teórica de todos los ejercicios. Siempre cuando voy a ver un tema, a pesar de que sea fácil o a pesar de que yo diga que lo domino, siempre voy primero a una fuente confiable, como es un libro, para poder consultar cómo es que lo están explicando, para poder observar también a qué están llegando y qué definiciones están dando. Entonces yo trato de acomodarle para que no sea como tan difícil de que lo puedan entender los demás, ya que sí he observado que en algunos libros, como por ejemplo en el Stuart, pues sí vienen definiciones muy complicadas y no explica tanto a qué se refiere en cada cosa. O por ejemplo, un ejercicio que es complicado, en el cual yo me puedo tardar, por ejemplo, 10 minutos explicándolo, en el libro nada más viene media página. Entonces, brinca muchos pasos y pues muchos alumnos consideran que por eso no es bueno irse a los libros. La verdad es que actualmente sí es más fácil observar un video, pero también puede ser riesgoso, ¿no? Puede ser riesgoso en el sentido de que posiblemente lo que estén viendo, pues no esté del todo bien y eso haga que entonces los alumnos se queden con una información incorrecta. Yo al menos sí les aseguro que todo lo que ven en mi canal, sí fue primero revisado para poderlo explicar yo, para no decirles mentiras o no decirles cosas que están mal hechas. En cuanto a la mejora del canal, pues ha sido gradual. Yo empecé haciendo algunos videos con el iPad y poco a poquito empecé a mejorarlos. Por ejemplo, este video que están viendo ahora es un video que grabé en un salón con unas lámparas normales y pues con mucho eco. Escuchen. Dos veces X menos cuatro me tiene que dar cero. Nuestro objetivo es encontrar el valor de X que satisface. Y bien, en ese entonces pues mi cara no salía. Yo estaba únicamente hablando y quería que saliera de mi mano. La verdad me daba mucha pena hasta el día frente a la cámara. Y acomodaba una pila de libros. Bueno, ponía una mesa, después ponía el bote de la basura volteado, después le ponía libros y encima ponía el iPad. Y así es como grababa. Era complicado de verdad porque estaba utilizando el pizarrón y estaba en un salón ya sin alumnos. Y era complicado en el sentido de que era complicado cuadrar, quedaba como medio chueco. Este, vaya, era de verdad difícil. Después ya me mudé a mi cuarto. En mi cuarto hice mi propio pequeño espacio de grabación. Y fui aprendiendo un poco de cómo hacer lámparas, qué tipo de luz poner. Porque yo ponía luces amarillas, luces de focos normales. Si se fijan, por ejemplo, este video aparece como un poquito amarillito el fondo. Pero para resolverla únicamente con manipulación. Pero en este la calidad de audio pues ya es un poco mejor. Y ahora, recientemente ya tengo una cámara, una cámara semi-profesional. Y con ella es con la que estoy grabando ahora. Ya cambié, ya también puse una pantalla verde para poder hacer algunos videos. Y pues he mejorado poco a poco. Yo sé que me falta mucho, pero pues ahí estoy en aprendizaje continuo. Quiero aclarar que yo no soy youtuber de tiempo completo. Vaya, ni siquiera me considero youtuber. Yo realmente tengo un trabajo de tiempo completo en dos diferentes escuelas. Entonces, pues no me queda como mucho tiempo para estar grabando. Normalmente eso lo hago los fines de semana y en mis ratos libres. Y bien amigos, pues me despido otra vez agradeciéndoles todo el apoyo que he tenido con ustedes. Gracias por compartir los videos. Gracias por recomendarlos. Gracias por estar recomendándome con otras personas. De verdad, para mí eso es muy valioso. Y eso es lo que más está alimentando mi trabajo. Para poder cerrar, quiero platicarles que hace poco un niño se acercó a mí diciéndome que quería una foto conmigo. Y me dio un regalito que es este que está aquí. Bueno, dice que trataron de hacer lo que se pareciera a mí. Y pues bueno, si se parece, tiene incluso hasta el lunar. Y pues ahí dice matellizos. Bueno, no se alcanza a ver bien. Bueno, ahí está. Y bueno, pues la verdad, muchísimas gracias por este regalo. Y por todo el apoyo que me han estado dando. De verdad, estoy que no me la creo porque de repente ha sido un cambio de estar como un profesor nada más. A tener ahora alumnos incluso de otras partes del mundo. De verdad, muchas gracias a todos. Y pues nunca olviden que las matemáticas te respaldan. Nos vemos en la próxima. Bye.